Bien, ahora sí vamos dándole inicio a la siguiente entrevista de esta tarde. Voy a presentarles una doctora, la que me va a acompañar, ella es la doctora Marie Loli, de ortodoncia. ¿Cómo estás, Marie? ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctora, cuéntanos de qué se trata el tema de la ortodoncia, ¿qué es la ortodoncia en sí? Bueno, la ortodoncia es una forma de la ortodoncia, una especialidad que se encarga de movimiento dental. A través de unos aditamentos con los brackets, nosotros realizamos el movimiento de acuerdo al perfil del paciente, a lo que el paciente necesita o requiere dentro de la evaluación de la sonrisa. Nosotros ordenamos un poco el tema del alineamiento de los dientes. ¿Desde qué edad se debería de empezar a visitar al ortodoncista? Bueno, dentro de la ortodoncia hay otra rama, que es ortopedia, que es para los niños. El niño, cuando tiene unos 8 o 7 años y la mamá sospecha de que no está viendo muy bien el desarrollo de los dientes, de la sonrisa, entonces puede ir al ortodoncista para pedir una evaluación. Si es que se detecta tempranamente, se colocan unos aparatos removibles, que se llaman ortopedia, ortopedia dental, y nosotros mejoramos y redireccionamos el crecimiento del niño. O sea, plantamos o ponemos ahí un alto a la cultura, a la opción que pueda tener la adulta. Doctora, si por ejemplo, si dígame, desde niño no puede ir a evaluarse y ya los doncios fijas, que son en braques, ya cuando tenemos todos los dientes permanentes, o sea, más o menos promedio entre 10 y 12 años de edad. Ok. Y, por ejemplo, sabemos que a los niños les crecen unos primeros dientes que luego cambian. Si esos primeros dientes que le han desarrollado, les han crecido chuecos, están doblados, están en mala posición. Sabemos que esos dientes definitivamente se van a caer, pero ya al ver que nuestro hijo empezó a desarrollar este tipo de dientes, ¿quiere decir que en sus próximos dientes que le va a crecer, va a ser de la misma manera o no sería de todo al 100% verdad? En el caso de los niños, la diferencia es de que en algunos niños la sonrisa está alineada, no hay espacio. En los niños deberían haber, en los dientes de leche, espacio entre dientes y dientes. ¿Por qué? Porque el tamaño de los dientes de leche es muy chiquito. Cuando les salen los dientes permanentes, el tamaño de los dientes permanentes es de mayor tamaño, mayor anchura. Entonces, un niño que tiene separados los dientes, a futuro le van a crecer alineados. Pero si los tiene todos pegaditos, a futuro le van a salir un poquito apretados, apiñados, los otros demás. No hay espacio, entonces los dientes se acomodan como ellos pueden, ¿no? Ah, mira, a ver, qué interesante. ¿Y hay un límite de edad en la cual podemos acomodarnos la dentadura? ¿Hay un límite de edad o puedes hacerlo en cualquier edad? No, la ortodoncia ahora, en estos tiempos, que las personas están buscando una mejor apariencia física mejorada, una mejor estética, una mejor sonrisa. Hay incluso ortodoncias que se hacen a personas adultas mayores, como pacientes de 50, 60 años. Que eso lo han tenido como que siempre lo han tenido, doctora, ¿no? Así que llegó el momento, nunca es tarde, para poder tener una sonrisa. La ortodoncia, alineamos los dientes, pero tienes una sonrisa de forma natural. O sea, demora, sí, pero tus dientes van a estar ahí, ¿no? Hay otros tipos de mejoramientos de sonrisa que son carillas, ¿no? Que también se pueden lograr, pero ya, bueno, es un tema proteínico, no es como que el diente natural. Y otro tema es de que la ortodoncia también es coayudada, ¿no? Con otras especialidades dentro de la odontología, como por ejemplo la prótesis. Hay pacientes que tienen, que les faltan piezas y el protestista desea colocar ciertos aditamentos protésticos, pero hay dientes que están inclinados, que están separados, que están tirados. Entonces, es una ortodoncia coayudante. Solamente ubicamos, ordenamos, para que el protestista pueda colocar lo que él necesita, ¿no? Eso con la prótesis, con la endodoncia también. Hay dientes que se utiliza la ortodoncia para jalar los cintos hacia abajo y poder darle una nueva forma a este diente y colocarle una coronita, ¿no? Hay un montón de especialidades que la ortodoncia ya está entrando a ayudar. No solamente en el estético, no solamente para ti o para los retornos. ¿Y cualquier persona se puede realizar este tema de la ortodoncia o algún paciente con algún tipo de enfermedad no calificaría para este tipo de tratamientos? Bueno, todo es prevaluación, ¿no? Hay pacientes con algún tipo de enfermedad sistémica que tiene la diabetes. La diabetes conlleva a una enfermedad que se llama enfermedad periodontal cuando no está muy controlada y cuando no ha tenido una buena higiene. Se alopan en los dientes unas bacterias. Esas bacterias tienen a perder hueso y por entre los dientes se mueven. Si tenemos una movilidad, la enfermedad sistémica no se puede colocar ortodoncia ni la movilidad es mayor. Si tiene una leve movilidad, sí. En algunos casos, ese movimiento ayuda y regenera un poco el hueso, lo ayuda a formar y a veces sí. Los pacientes con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que constantemente están tomando por tipo de diabetes o están tomando analgésicos fuertes, impiden o bloquean el movimiento ortodoncia, la fuerza que nosotros aplicamos normal. Esos mediadores químicos que tienen los medicamentos no ayudan, pero se puede evaluar sus interconsultas, se cambia el medicamento, se baja un poco la luz, o por lo menos en los momentos del ajuste, ¿no? O sea, todo eso se convierte en el paciente clínico y informarle al médico al ortodoncista y, bueno, todo eso está en la historia clínica, porque es muy importante hacer una buena historia clínica, un buen diagnóstico, porque no es fácil colocar bráqueos. Ya. O sea, cada paciente tiene un tratamiento específico. Ok. Me llega una pregunta que se la voy a transmitir, me dice, me faltan algunos dientes. ¿Puede iniciar un tratamiento de ortodoncia? Sí, bueno, como le repito, todo es evaluación. Hay que ver qué dientes le faltan. Por ejemplo, hay algunos pacientes que sí le faltan dientes. Es un diente, el espacio de esos dientes se queda tal cual y luego, cuando se termine el tratamiento de ortodoncia, van a estar reemplazados por una prótesis o ahora que se usa mucho el tema de los implantes. Para no tener que desgastar otros dientes, es que se le pone una prótesis al paciente y es mejor que se coloque un implante. Pero se evalúa que esos dientes estén derechitos, estén moviendo el de arriba justamente con el de abajo, que tenga el canino, los caninos bien ubicados y de acuerdo a eso se mueve. Si es necesario, se puede correr o es un espacio muy chiquitito en algunas veces que se pierda. Es un espacio muy largo que se prepara para hacer un desgastado. Ah, ok. Bueno, ya está resuelta la pregunta. En el tema de los tratamientos, ¿la duración del tratamiento es de acuerdo a la problemática que puedan tener los dientes o es un tiempo estándar? No, cada paciente está en un tiempo de tratamiento. Hay pacientes, por ejemplo, los niños, son los que avanzan mucho más rápido porque están en una etapa de crecimiento. Entonces, el movimiento de ellos es increíble. Tú puedes ver en un mes que va mejora de mes a mes, mejora muy, 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 muy marcado, ¿no? El tema de los tratamientos, los tratamientos. Pero también tenemos pacientes, por ejemplo, que son de origen 8. Hay un tipo de ortodoncia, de dientes apretaditos que nosotros le llamamos maloclusión. Hay una maloclusión de origen dentario, que solamente movemos dientes. Y hay otra maloclusión que es de origen esqueleto, que va a la parte, el tema óseo con el tema de los dientes. Esos pacientitos sí demoran un poco más. Y hay otros que son más severos, que ya entran al tema quirúrgico. Entonces, ellos tienen una ortodoncia antes de la cirugía, se opera una ortodoncia post-cirugía. En total, el promedio de ellos está llegando en 5 años. Pero hay un año y medio. Un año y medio, máximo, tienen 5 años, dependiendo del grado de la medición del paciente. Ah, ok. Y después que ya pasamos por el tratamiento de la ortodoncia, ya está solucionado nuestro tema de dientes. ¿Esto ya sería como que le damos de alta y ya no hay que tener que ir a consultas? ¿Esto nos va a durar ya para toda la vida? ¿O igual vas a tener que hacer algún tipo de consultas, un tipo de limpieza específica? ¿O ya no sería necesario? Sí, después de la ortodoncia se colocan unos que nosotros llamamos contensión. Van a contener la nueva mordida. Porque el paciente que viene a consulta por un tema estético, tiene los dientes sí apretaditos y una sonrisa no muy ideal, pero es la forma estática de la mordida de ese paciente. Lo que nosotros es, desarmamos esa mordida, ¿cierto? Para alinearla y dejarla en una nueva forma para que la mordida se mantenga ahí. Que necesitan unas plaquitas, unas placas removibles arriba, para contenerlas y mantenerlas ahí, ¿no? Para que no se mueva y se mantenga con una sorpresa. Cada seis meses es ideal que tiene que venir el paciente, una para que no se lo empiezan y dos para chequear que nada se haya mordido. Porque nosotros tenemos en promedio dos años de tratamiento, pero el paciente, como te repito, ha estado largo tiempo con una mordida que para él está adaptada, ¿no? Entonces, los dientes tienden a recuperarse. Hay unas fibras principales que tienden a regresar a la mordida original de ese paciente. Por eso es que estos contenedores lo van a mantener ahí. Pasan tiempos, dos, tres años, ya se fijó la mordida, se formó el hueso, el ligamento o la energía que se tiene en el momento, ya se estabilizó y ya se puede relimpiar. Pero constantemente el paciente debería de acudir siempre, ¿no? Todos los pacientes a hacer su limpieza o no es alante. Uno, para limpiar toda la parte de los cuchillos, no se puede limpiar, es el tártaro mental. Y segundo, para diagnosticar que haya una pequeña cárcel por ahí que ha aparecido en ese tiempo y no esperar, ¿no? Se pasa más tiempo y luego el paciente no consume el dolor. Ok. Acá me está llegando otra pregunta y me dice que están pasando por un tratamiento de ortodoncia y quiere saber qué es lo que no debería de comer. Bueno, los pacientes que empiezan sobre todo el tratamiento de ortodoncia no deberían morrer nada. Por ejemplo, una manzana que antes en la morpilla normalmente no puede hacer porque el alimento con los fracas va a ser una especie de palanca. Y como solamente son pegados con un adhesivo especial, estos se van a desprender del diente y bueno, va a frenar el tratamiento. Porque un braque que sale, que se despega, no está haciendo en ese mes su movimiento adecuado, ¿no? Entonces, un braque que se despega es un braque que estamos limitando. Bueno, la otra cosa es que no pueden morder una espada, un alquil, 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 un alquil. Ah, ok. Bueno, acá tengo varias preguntas que me han llegado, pero por un factor del tiempo vamos a tener que dejarlas para una segunda edición. Así que bueno, Marcos, danos tus redes sociales, tus números. Mira, yo creo que me encuentran en Facebook y en Instagram como ortodoncia.marieloy, mi nombre. Y bueno, mi teléfono es el teléfono de las consultas. Me pueden inscribir, yo les puedo seleccionar todas las preguntas que desean. Vamos a dar una cita al 997-122. Perfecto. Doctora, ha sido un gusto tenerla con nosotros. Espero poder agendar una nueva entrevista porque de verdad que se me han quedado varias preguntas en el WhatsApp para que la pueda responder. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Bien, ahí estábamos con la ortodoncista Marielo, ya sabes, hay que tener ahora no solamente preocupación por el tema estético, sino también por el tema de la salud y sabemos que los alimentos vienen más, lo primero que ingresan es por la boca, ¿no? Y cuál es lo que lo presionan, son los dientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de nuestra dentadura. Y ya sabemos que a veces se pierde por ahí alguna dentadura, no es bueno. Hay que tratar de reemplazarla. Y para las personas que tienen una mordida también quizás distinta a la adecuada, que les pueda causar algún dolor, pues no esperen más y vayan también al ortodoncista. Ya sabes, puedes ubicarlo en Facebook, en Instagram como ortodoncia.marieloli o hacer tu cita o consulta al 997-2122. Me voy a una pausa y volvemos para despedir el programa.